La niña para casarse La soberbia que tiene, yo la dejé en la basura Con la soberbia que tiene, yo la dejé en la basura Wichi wichi que sí, que sí, wichi wichi me gusta a mí Wichi wichi que sí, que sí, wichi wichi me gusta a mí La niña que quiere un cobre, se destina a padecer La niña que quiere un cobre, se destina a padecer Andará de boca en boca, si no se casa con él Andará de boca en boca, si no se casa con él Wichi wichi que sí, que sí, wichi wichi me gusta a mí Wichi wichi que sí, que sí, wichi wichi me gusta a mí Muchos quieren por costum, engañar a cualquier poc Muchos quieren por costum, engañar a cualquier poc Por eso nadie se creerá, por eso nadie se creerá, lo que prometen los hombres Por eso nadie se cree, lo que prometen los hombres Wichi wichi que sí, que sí, wichi wichi me gusta a mí Wichi wichi que sí, que sí, wichi wichi me gusta a mí Unas tienen por decir, el malo me tenta a mí Unas tienen por decir, el malo me tenta a mí El malo no tenta a nadie, son engaños de la vida El malo no tenta a nadie, son engaños de la vida Wichi wichi que sí, que sí, wichi wichi me gusta a mí Wichi wichi que sí, que sí, wichi wichi me gusta a mí